¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en casa de Alfonso y de Ivonne. Venimos a dejarles algo. Es una sorpresa y los van a ver. Además de las que tienen. Además, más bendiciones, pero esas son de las que no caminan. Esas no tienen patitas, pero son para que les ayude. Ellos mismos se ayudan. Y a Ivonne tiene más bendiciones de esas que tienen patitas, mire. ¡Hola! ¡Witchy! ¡Hola, Witchy! ¡Hola, Witchy! ¡Hola, Witchy! ¡Hola, Witchy! ¡Ella saluda! ¡Ella está enojada! ¡Sí! ¡Osa! ¡Osa! ¡Hola, dice! ¡Ola Osa también es parte de la familia! ¡Sí! ¡Osa! ¡Tú también eres parte de la familia! ¡Sí, Osa! Acaba de bañarla, ¿verdad? ¡Sí! Ahí anda bien fresquecita, está pura lechuga. ¡Estaba viendo yo! ¡Ah! 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 ¡Hasta su traje tiene la tatuada, pero se lo quitaron para lavarlo! ¡Sí! Yo lo estaba viendo, no sé qué día que subía una foto a usted. ¡Ah! 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 Bueno, pues, este... Se comunicó con mi persona, ¿verdad? ¡Este! 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 Mira Ivonne, eso ya es problema serio usted Este problema ya es psicológico Yo no soy psicóloga Tenemos que llevarlo a un psicólogo Lo tenemos que llevar Porque a veces hace eso en el trabajo No sé cómo que está jodido Imagínate que bueno Bueno pues esta persona Me mandó la cantidad de 1551 1551 Ella me dijo que hiciera entrega Son varias entregas La primera entrega es para Para las princesas de Ivonne y de Alfonso Me dijo que les haga la entrega de 100 que salen a cada una Entonces pues aquí le voy a hacer entrega a Berenice Muchas gracias a María y a su mamá Sí que le necesitaban mucho este dinero Así que muchas gracias a María y su mamá Que Dios la bendiga Bueno también vienen 100 para Astrid Gracias a María y a su mamá Gracias por ser listo Dios la bendiga y se multiplique Dios la bendiga y se multiplique Hablar tú con tus padres en palabras Se emocionó Ya la pusieron nerviosa Ya se puso nerviosa La comprendemos Y también vienen 100 para Astrid ¿Cómo se dice? Gracias doña María Esa es la María ¿A qué? Gracias doña María Esa es la María Y a su mamá Esa es su mamá Bueno, muchas gracias Miren Miren 100 para una gran mujer de este hogar Gracias Wichis Wichis, tenga su 100 que sal los voy a comprar Te chido, ¿tenés? Ay, tenga su 100 que salito, mi amor No, no se lo voy a, ¿tenés? Para ti, mira, te regalaron Gracias, vete, mira Mira que te regalaron Vamos a ver a la Wichis Ahorita está enojada Wichis, saludame a mami Gracias, diga Mira, pero mira, te ríes Gracias, te ríes Gracias Gracias Pues la verdad Es que muchas gracias Ahí a María, ¿verdad? Y a su mamá Pues esta gran bendición Para mis hijas Pues realmente Yo no me lo esperaba, ¿verdad? Pero gracias Que Dios se lo diga Se lo multiplique, ¿verdad? Y que la cuide Donde quiera que esté Y también gracias Ahí por la confianza También hacia mi compañera Ani, ¿verdad? Y entonces Este, muchas gracias Y bendiciones, ¿verdad? Así es Así es Entonces muchas gracias A esta suscriptora De verdad Que mandaron para mis sobrinas La verdad que muchas gracias Que Dios se lo bendiga Y se lo multiplique Y gracias por pensar en ellas También porque la ayuda Se divide en tres personas, ¿verdad? Sí, en tres Bueno, serían cuatro Porque vienen cien para otra persona Pero ese es también Que va con su mamá, ¿verdad? Entonces cien para esta personita Y esto, sí En otro video Se va a decir para quienes son Y son quinientos También para la mamá De esta personita Que no vamos a decir el nombre Sino que Más adelante en el otro video Entonces aquí están los quinientos Que son para Para ellos Y cien para el niño, ¿verdad? Entonces son seiscientos Y me dijo que el resto Que son quinientos cincuenta y un quetzal Son para mi persona ¡Chica linda! Para mi medicamento, ¿verdad? Entonces pues gracias Que Dios la bendiga Y se lo multiplique Me va a servir de mucho, ¿verdad? Como ustedes saben Tengo mis gastos Y mil bendiciones Ahí para Para María y su mamá Que Dios se lo multiplique Gracias por esa confianza Hacia mi persona Y pues siempre ahí Agradeciéndoles este Este gesto que hizo Cada uno de nosotros Porque cada quien Va a saber en qué lo va a utilizar Por ejemplo Las niñas de Alfonso Están estudiando Pues ellas lo van a utilizar En su estudio En algo que ellas gusten ¿Verdad? También esta persona También yo sé Que le va a servir de mucho Y sí lo va a utilizar Para algo De beneficio ¿Verdad? Sí es Entonces pues mil gracias Ahí por todo Pues yo también quiero agradecer A María, ¿verdad? Como otra vez nos sorprendió La verdad Y muchísimas gracias María Y a su mami Y a toda la familia ¿Verdad? Porque yo sé que cuando Uno da Créanme que Manos que dan Jamás permanecen vacías Y ese es el afán Que tenemos ¿Verdad? Que si damos Dando es como recibimos Y muchísimas gracias Por pensar siempre En las niñas En nosotros Porque ella fue la que nos apoyó La otra vez también Con el Con la pintada Del nicho del bebé Fue un detalle Bastante especial Para nosotros Como el detalle De ahora ¿Verdad? Y la verdad que No tengo palabras ¿Verdad? Para agradecerle Pero usted sabe Que con todo mi corazón Le digo muchas gracias Así es Y ver Muchas gracias a María Y a su mamá Que Dios la bendiga A usted Y a su mamá Y a todas A toda su familia Y así que Muchas gracias también Por apoyar Como lo que dijo Mi mamá Con la de mi hermanita Y estoy muy contenta Porque ya voy a Ya voy a poder Ya sé Que voy a usar Ah bueno ¿Vas a compartir en qué O es un secreto? Es secreto Es un secreto Lo dejamos en un secreto Ah bueno Ya saben que lo va a utilizar Así es No mija No se ponga el dinero A la casa No No ¿En qué lo vas a utilizar tú? ¿Qué vas a comprar? Un secreto Un secreto En un secreto Va a ocuparse No te echas en la boca No mija No ponga el dinero Así en su cara Porque tiene muchas bacterias Es un secreto ¿Qué vas a comprar? Yo voy a ahorrar Para comprar una de su leche Ay 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 De que tío Se está ahorrando Allá en la casa Tiene alcancilla Y la va a esconder Allá porque aquí Su hermanita Le saca las monedas Entonces allá Va a esconder su alcancilla Ya compraron una marranita La vez pasada Entre ellos Ahorraron ¿Verdad? Con lo que yo les daba Y les daba a su abuelo Y todo Y entonces Fueron comprando una alcancillita Ahí lo pusieron todo Y ahí compraron Una de su marranita Que ya la tengo allá ¿Verdad? Que es de las tres Yo hasta hoy Me enteré De ellas ¿Sí? ¿Quién es la marranita? Me será que Al menos de las patojas Ajá De cochita Pues todavía no puede Ahorrar ¿Verdad? Pero es de las cuatro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La cochita Ajá Se llama mantequita Ajá ¿Sí le pusieron? Sí, estaba viendo yo Hace rato La cochita Dicen Dicen los suscriptores Que por qué nosotros Le decimos coche A los marranos Bueno En México Coche le dicen A los carros Ajá Ajá Pues aquí Así se les dice ¿Verdad? Porque igual Son marranos Pero Coches Pero son coches Coches son así Porque se le van a Me dijo una señora ¿Por qué ustedes Le dicen coche? Y hoy una vez Que estaban diciendo En un video Vamos a ir a darle Comida al coche ¿Será que se le da Comida a los autos? Puede ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué le echan Gasolino a uno también? Sí No es esa clase De coches Ajá Lo que pasa es que Depende de qué país Se encuentren Así es como Hay muchas cosas Que les cambian el nombre Igual que Todos los países Les dicen chancho Ajá Chancho Ajá Es cierto ¿Por qué le dicen chucho Chucha Los perritos? Me dijo Se les dice perro Perra Me dice Pero no chucho Me dice así ¿No? Sí La verdad es que Cambian No sé en qué consiste Pero sí cambian Bastantes cosas Así somos los chapines Porque aquí a la facción A veces le decimos Chamorra Ajá Y en otros países Así como que Chamorra ¿Qué chamorra? Y el refa Ajá Y es El refa Hora de lunch Y todo eso Aquí en Guatemala Nosotros hablamos así que Puros chapines ¿Verdad? Usted Ajá Porque también decimos Mucha Y hay muchas personas Ajá Hay muchas personas Que se preguntan Todo eso Porque Y es como que En otros países Nosotros hubiéramos Vivo de otros países Y nos quedamos así Sorprendidos Porque hay muchas cosas Los videos Del Salvador 4K Hay bastantes palabras De que nosotros Acá Nada que ver Pero ellos Son De comidas O de galgerías O algo así Nosotros le llamamos Por otro nombre Y ellos por otro nombre Sí Entonces es bastante diferente A nuestro lenguaje Aquí le decimos Golosinas A veces Chunches O chuches Podría ser ¿Verdad? Y en México Las golosinas Yo si no están mal Creo que le dicen chuches Ajá Chuches Ajá Y aquí le decimos Gacioca Y en otro lugar Soda Refresco O refresco Soda Yo pido un refresco Aquí Y a los A los niños Se les dicen Se les dicen Patojos Ajá Patojos O hay quienes Que dicen Guido Porque cuando dicen Ay mira eso Guido Le dicen O sea que es niño Y en otro lado Le llaman diferente O como cuando va Pasando la Carmen Y le dicen Está chula Esa patoja Ah sí Así Así va como que se pone Toda rojita Mirá que hay una frase Guatemalteca Guatemalteco Guatemalteco Somos chisjudos Bien filas O sea que es bien filas Bueno Inteligentes Buenos cuates Ajá Buenas Chanchulleros Eso si nunca lo dias Chanchulleros Buenas Buenas Pero le dicen Aquí las chutes Cerveceros Cerveceros Buenas Mentiras Es mentira ¿Qué dice? Cataquero Casaquero Los hombres Vaya que no ¿Y aquí? Los hombres Las mujeres también Aquí dice Chambusquero Chambusquero Es cuando vas a jugar a pelota Es cuando vas a jugar a pelota ¿Verdad? Y chamusquías Sí Aquí chispudas Que eres bien pila Que eres bien activo Ajá Este ¿Dónde dice? Casaquero 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 es cuando Vaya que no dice Si molestas a alguien Vale Y dice Ah puta Tú bien bonita Casaquero Vos tiene casaca ¿Verdad? Como ejemplo Ajá Chulo Chulo porque somos chulos Muchachos Somos chulos Checa quiere decir Que es inteligente ¿Y los traideros ¿Qué le dicen? Ah Traideros 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 Hola Mira a ver a mi traida Dice Y se va con la otra Son las calles Son las calles Sí O sea que los guatemaltecos Como en otros países Pues hay Cualquier otro país Son Dicen muchas frases Y palabras diferentes ¿Verdad? Sí Se dice que nadie Va a ser igual Al otro país Bueno pues amigos Entonces hemos llegado Al final de este video Esperemos que les guste Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Nadie dijo adiós 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 Adiós